Las principales complicaciones de las prótesis total de rodilla son la infección, que es la más conocida y también la complicación más temida por pacientes y cirujanos, la inestabilidad, que es la gran desconocida, puesto que supone una verdadera epidemia silenciosa. Hay muchos pacientes con prótesis que se quejan de que no tienen seguridad en su prótesis, que les falla o que no hacen los apoyos correctamente, no caminan normalmente y es por inestabilidad. Y a medio y largo plazo el aflojamiento de la prótesis del hueso del paciente, bien por un tema mecánico, un tema de fijación o por otras causas. Este aflojamiento va a hacer que la prótesis que se coloca para quitar, eliminar el dolor de la articulación se convierta en una prótesis dolorosa y que obligue a una cirugía de recambio de la prótesis, a una cirugía de revisión que debe ser realizada siempre por una persona súper especializada en recambios.